¡Suscríbete al canal! Cómo abrir un camino empresarial, cómo invertir y diversificar los riesgos, qué es una cartera, cómo se distribuye el dinero en una cartera y cómo se distribuye según los riesgos. Aquí, en este juego, un juego de entrenamiento, una persona, como en la vida real, tiene la oportunidad de elegir una tarjeta con una profesión. En esta profesión hay un cierto salario, costos, es todo como en la vida misma. Y cuando comienza a jugar, comienza a comprender, a darse cuenta de muchas cosas que de otra forma tardaría 10, 15 o 20 años de su vida. Antes solo había una opción, 10, 20 años para estudiar emprendimiento o aprender a invertir, perder dinero, ganarlo otra vez, perderlo de nuevo y luego sin saber qué podría ocurrir. O jugar en este juego, hacer este entrenamiento y avanzar muy rápido. El que tenía éxito y de repente descendió por alguna razón, podrá ver por qué se hundió. Estas personas que tienen un negocio y no saben cómo expandir el negocio, cómo crecer, aquí en este juego pueden aprenderlo. Y lo más interesante, no tienes por qué simplemente jugar este juego, también puedes ganar dinero. Porque preparamos personas que podrían ser profesores de esta formación, genio de finanzas, y llevar este juego de entrenamiento en tu propia ciudad. Por lo tanto, puedes aprender a dirigir este juego mientras obtienes una fuente de ingresos adicional o principal. Por lo tanto, queridos amigos, aprendan a invertir, aprendan que el emprendimiento no está en la vida, en la vida real, pero sí en esta mesa, con este juego, genio de finanzas. Academia del Inversor